¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... El Puma Girioti. Bueno Puma, la verdad en Lujás, un placer que estés acá en mi canal, un jugador que ha recorrido un montón de clubes dentro de lo que es nuestro fútbol argentino. Ahora con un presente ahí en México, quiero preguntarte, ¿no? Como estás en otro país, ¿cómo se lleva ya la cuarentena? ¿Cómo la llevas vos específicamente? ¿Y cómo mantenés tu nivel de entrenamiento? Bueno, la cuarentena es un tema, ¿no? Estás más o menos con la Argentina, no sabés qué vas a hacer. Si leer, si ver una serie, una película. Paseás un rato al perro hasta la esquina y después se te acaban las opciones. Te quedás con tu novio, un rato, siempre, ¿viste? Y nada, eso y después, bueno, entrenando. Sí, entrenamos, tenemos una rutina que nos mandan del club. Así que nada, siguiendo lo que ellos nos mandan. Bueno, genial entonces. Estoy viendo que sí, que estás un poco como todos. Un poco, si se quiere, un poco hinchado de lo que es esta cuarentena. Que no sabés lo que hacer. Es una realidad. A ver, es una realidad, hay que decirlo así. Pero bueno, lo que yo voy a intentar, tanto como a vos como a la gente, es sacarlos unos minutitos por lo menos de su rutina. Un poquito jugando un juego, que es el reto de los 90 segundos. Luego vamos a ser unos ideales, pero principalmente basarnos acá en lo que es el reto, que es un juego para entretener tanto a la gente que está en su casa y intentar de que vos, nada, la pases un rato bien. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Bueno. Muy bien. Bueno, genial que te copes. Nada, te agradezco un montón, eso es lo principal. Y consultarte, antes de empezar, si alguna vez viste algún reto de los 90 segundos o esto es algo completamente nuevo. Vi uno, muy picante estuvo. Muy picante. ¿Cuál? El de Nacho, Coco, terrible. Uh, bueno, pero ese es un objetivo muy difícil. Nacho hoy es el puntero total, tiene 48, respuestas es muy complicado. Pero vos, ¿pensás que vas a estar, no sé si 48, pero digo, a ese nivel? Bueno, vamos a apostar a... Yo apuesto a ganador. Voy a apostar a pelearle, a competirle a él. Perfecto. Después, espero, lo que vi que él lo hizo al lado tuyo, pero no ha traído una cámara. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo creo que ha tenido ventaja ahí. Pero bueno, vamos a tratar de competirle. Bueno, vamos a hacer el intento, vamos a ver lo mejor. Vamos a ver entonces cuántas preguntas podés contestar vos en 90 segundos. ¿Cuál es el mejor equipo de la Superliga? ¿Con qué club de los que jugaste te sentís más significado? Con el rojo. ¿El mejor en tu puesto hoy? Suárez. ¿Y del fútbol argentino? Alicha López. ¿Marona o Messi? Messi. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo de la Superliga? Boca. ¿Y el mejor jugador? Nacho Fernández. ¿Quién es el mejor técnico? Gallardo. ¿Volverías independiente? Sí. ¿Te gustaría tener revancha en Boca? Sí. ¿Escuché esa oferta de River? No. ¿Qué te haría más agrícola, ganarle la final de Libertadores a tu clásico real o que descienda? Descender. ¿Tu mayor logro? La subamericana. ¿Un sueño pendiente? La foto con el Batty. ¿Te arrepentiste si te arrepentiste al pelar contra River? No. Y ahora sí, la hora del Delfino, Boca va, en busca de la final, así va. Sigliotti al arco, Sigliotti, Sigliotti, Sigliotti. ¿Pensás que se lo metí a Boca a pasar a la final? No. ¿Pudiste dormir esa noche? Sí. ¿Pensás que los medios fueron injustos con vos? Sí. ¿Mejor jugador que jugaste? Román. ¿Y con el que más te puteaste? Alonso Agassuso. ¿El arquero que más te costó? El Pato Muján. ¿La mejor camisita que cambiaste? Sensini. ¿Cuál más lindo que hiciste? Con Arsenal, con Albois. Con el chino Zarate al comando, Sigliotti, se desprende Sánchez, la espera Matos. ¡Gigliotti, goooooooooool! ¡Gooooool! ¡Lazo! ¿Mejor técnico tuviste? Daniel Amet. ¿El Stey Marino jugaste? El Maracaná. ¿Y el más complicado? El Ejota fue truquiza. ¿Tu mayor virtud? El cabezazo. ¿Descrí tu juego con una palabra? Sacrificio. ¿Si no hubieras sido jugador, habrías sido? Después echándote a dos. ¿En qué estás de tu resueldo? Un auto. ¿Hatricoli, último minuto? Último minuto. ¿Patir el primero o quinto penal? El primero. ¿Rubias o morochas? Morochas. ¿Sexo partido, si o no? Con un total de 34 respuestas, Emanuel en el Puma, Sigliotti se metió en el noveno puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos virtual, igualando a Leo Pisculici y al Ruso Rodríguez. Hasta acá el reto de los 90 segundos con el Puma, Sigliotti. La verdad, un crack. Te quiero comentar igual que tu objetivo era estar ahí arriba peleando. Comentarte que no es fácil, hay mucho delay, no es lo mismo, eso sin dudas cambia mucho. Y también comentarte que vos te sometiste a algo completamente distinto que a muchos. y que seguro que vos mismo te diste cuenta, que la gente también, que esto fue picante. O sea, a ver, hubieron muchas preguntas. Si jugarías en River te llega a preguntar cosas hiper picantes. Consultarte a vos si se te hizo de esa manera o si lo sentiste más leve. No, estuvo bueno, sí. Tiraste un par de preguntas duras. Duras. Pero bueno, tratemos de que no pase nada. No, no. Me dejé la mejor onda en el momento, viste, capaz que rápido. Sin duda. Porque está como podés. Pero bueno, ahí dije lo que pude. Lo que yo le quiero ahora recomendar a todos ustedes que están viendo este video, porque como el 90 segundos es muy rápido y no te da tanto lugar para que el invitado se esplaye y que tenga toda una vuelta esa respuesta que se explique, le quiero recomendar a todos ustedes que el Puma estuvo en el canal de mi amigo Fede Bulos, Perfil Bulos, a quien le mandamos un saludo muy grande y le dejo el link de su canal y del video precisamente en la descripción de mi canal para que ustedes vayan a verlo porque ahí estuvo hablando de todo y, o no, fue como con charla. Hablamos más, no fueron 90 segundos. Si se quedaron con ganas de más, vayan a ver ese video que estuvo muy bueno, el Puma puede hablar de todo tranquilo, pero no se vayan de acá todavía porque nos va a quedar el once ideal que él elija. Y antes te quiero preguntar a vos, Puma, ¿a quién te gustaría desafiar para que intentes superarte? ¿A quién me gustaría? Sí. Lea Fernández, yo creo que Lea Fernández es un buen rival. Es un buen rival. Él es rápido, aparte, competitivo a full. Así que yo sinceramente esperaba meter más, capaz que él tiene un mejor wifi y puede meter 4 o 5 preguntitas más. Ojalá que no, pero puede ser. Se las leo lento, todo, viste, para que no te pase. Vos jugá para mí. Obvio. Es un video muy pedido, me lo piden muchísimo, pero no se lo vamos a dejar tan fácil, ¿o no, Puma? Vamos a pedir una meta de likes que vos quieras. Que cueste. Que cueste un poquito. Puede ser un poco tricante, pero para esto me encantarían los 25.000. Bueno, bueno. 25.000 para retarlo a Lea. Genial. Bueno, gente, ya escucharon, escucharon todos. A los 25.000 me gusta el Puma. Le pego un llamadito, le dice, Lea, no me vas a superar. Intentá, pero no me vas a superar. Gente, 25.000, me gusta, es la misión que le damos acá con el Puma a todos ustedes. Y vamos con el último del video. Puma, ¿de qué te gustaría armar tu once ideal? ¿Mi once ideal? Y me gustaría jugar y jugar conmigo. ¿Jugares con los que compartiste? ¿Sabes qué pasa? Dejas afuera. A ver si algunos se ponen celosos, algunos me quedan afuera. Te lo recriminan después. Es difícil armarlo, a ver si es mejor armada de la historia. Claro. Pero también es difícil, porque yo tengo 30 años. Claro, te pongo a ver a... Se enojaría a uno que deja afuera a Di Stefano. A Di Stefano, claro. Imaginate yo. ¿De? Sí. 19. Vos no sé cuánto tenés capaz que... 19, dejó afuera a Pelé. Yo también, pará. Ah, mal, es verdad, perdón, es verdad, verdad. A Maradona quise meter, pero me matan. Yo me estás cayendo mal. Y tendría que armar los que juegan conmigo. ¿Un baby fútbol con mis amigos del barrio? ¿Con tus amigos del barrio? No tienen que ser once. Lo que nos propuso acá el Puma es algo completamente nuevo. Baby fútbol. A ver, dale. Cinco jugadores que llevarías al baby fútbol en tu barrio. En mi barrio, si no, pongo a armar dos equipos también. A ver. Uno de jugadores de fútbol, pongo a Campania. Yo pongo al Pichi Herbes. ¿Qué meta hay? Pongo a Pichi Herbes. Pongo a Sánchez Minho. Por supuesto, yo. Claro. Y otro que me gustaría. Y jugué con Román. Me gustaría también que esté Román. Y sí, ¿no? A mí me gustaría que esté Román. Y si ponemos uno más, lo pongo a Martín Benítez. Martín Benítez también. Sí. Ahí formamos un equipo de cinco. Como Juan cuando era la categoría más chiquitita. Claro. Sí, sí. Y mi equipo de barrio. Y Charly puede estar en el arco. Metro noventa. Ancho. Así, gigante. Javier de tres. Joder, lateral por izquierda. Matías por derecha. Ahí yo no juego. Ahí lo pongo al tanque enano de punta con Ariel Gentile. Ahí están los cinco. Los cinco. Metés un técnico de barrio para los cinco de tu barrio. Y un técnico de profesionalismo para el equipo de profesionalismo. Yo metería al Cholo siempre. Al Cholo. Porque yo no traigo tuve. No, no, no. No, vale. Vale, vale, vale. Y era el Cholo. ¿Cholo siempre Cholo? Para mí el Cholo. 100%. Perfecto. ¿Y de tu barrio? Para mi equipo del barrio dirijo yo. Claro, claro. Claro. Bárbaro. Bárbaro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves como técnico? ¿Te gustaría o no? Más adelante falta. Me gustaría. Espero jugar 10 años más todavía. Ojalá. Bueno. 10, 15. Lo que pueda. 20, 20. No importa. Mientras me sienta bien, por supuesto. Sin dudas, sin dudas. Lo otro es algo que me intriga. Me gusta, me llama la atención. Aparte debe ser difícil jubilarse tan joven. Sí, ¿no? Es un tema eso. Es muy difícil. Es la cuarentena, más o menos. Sí, claro. Debe ser difícil no estar ligado al fútbol. Claro. Es como que vos estás en cuarentena. Por eso le dices algo parecido. Dejaste de jugar al fútbol y estás en tu casa y decís qué hago. Sí, qué hago. En ese vestuario extrañás el césped, los chileros y tener competencia el fin de semana. Claro. La competencia. Y entrenar. Y competir. Competir, claro. Competir, más pero desde los 3 años, 4. Claro, que compiten todos los fines de semana. Competimos. Exacto. De hecho, cuando uno está de vacaciones. ¿Sabes cómo es la cuarentena? Uno está de vacaciones y de vacaciones está 10 días y ya el día 8 se quiere volver al club. ¿Qué quiere volver? ¿Qué quiere volver? ¿Qué quiere volver? Bueno, Puma, nada. En serio, te agradezco un montón. Como te dije antes, es un placer que estés acá en el canal. Porque sé que te deben llamar de todos lados. Que me hayas contestado así tan simple. Que te mandó un mensaje hace, no sé, dos días y ya hoy estamos filmando. Nada, en serio, te lo súper agradezco. Y algo que a mí me importa mucho es consultarte a vos cómo la pasaste. ¿Cómo la pasé? Espectacular. Muy bien. Qué grande. Estuvo divertida. Aparte está bueno, siempre hace una nota diferente. Si no, es siempre lo mismo. Ahora que no está parado el fútbol, no hay mucha variante de preguntas. Entonces, estas notas se hacen entretenidas, son totalmente diferentes. Y aparte creo que incluso a la gente también le es más llevadera y más divertida y la pasan mejor. Como te digo, un genio. Y bueno, gente, a todos ustedes agradecerle muchísimo por haberse quedado hasta el final, por haber visto este video. Esperamos que los hayamos podido entretener en lo que es esta cuarentena. Nos vemos mañana en el próximo video. Hasta la próxima, nos vemos. Un abrazo grande.